La agua que me ha tocado en ti La agua que no se se perde, que va a correr Dejala, 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 dejala Dejala, 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 dejala A la otra arriba la gente buena La gente buena se me veía Lo que pasó, pasó, la buena allá Todo el tema ya pasó Lo que pasó fue que te estima Y te puso en mi camino, oh, oh, oh Lo que pasó, pasó, la buena allá Todo el tema ya pasó Lo que pasó fue que te estima Y te puso en mi camino, oh, oh, oh Lo que pasó, pasó, la buena allá Lo que pasó, pasó, la buena allá Todo el tema ya pasó Y si te duele Y si no puedes Eso se me va a caminar Lo que pasó, pasó, la buena allá Todo el tema ya pasó Ahora te pido a que siga en tu camino Porque mi fin, el permiso está perdido Lo que pasó, pasó, la buena allá Todo el tema ya pasó Lo que pasó, la buena allá Todo el tema ya pasó Lo que pasó, ya Lo tengo que verlo La tengo que ver Los malos no son, abuelo ya No puede ser, vaya, pasó Silencio, que está durmiendo Los tardos y las azucenas, silencio Dice mi abuela, dice mi abuela Que de una mujer no se habla Calla, calla, a quien la lengua se te enreda Y se te traba, calla, calla No hables de ninguna mujer Si la culpa la tuviste, tú la tuviste, tú la tuviste